No estamos lejos de ti, porque has encendido tu radio, y nosotros hemos entrado a tu casa, a tu automóvil, a tu teléfono, a tu computadora, y hasta a tus audífonos. Bienvenidos a Ilumina Tus Tardes. Ilumina Tus Tardes. Cinco de la tarde con diez minutos, muy pero muy buenas tardes, Dalas. Hoy una tarde maravillosa aquí en Radio Luz, martes 19 de junio del año 2018. 18, dijo el bolillo, dijo el cringo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de todo el mundo. Hoy un tema, ay, ay la producción. Qué tema, mejor no lo voy a decir todavía. Bueno, bueno, somos Ilumina Tus Tardes a través de 1440 AM, en todo el mundo, luzdalas.com, también en la aplicación de Tuning Radio como Radio Luz Dalas. Y ya llegó ella, quien espera que la presenten con aplausos, quien hoy ha venido con todas las pilas, mi compañera. Su segundo nombre es Vanessa. Sí, 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 Carlita, perdón, con aplausos. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Sabes que de antemano ya estamos riéndonos porque el tema del día de hoy, Diego, sí que va a estar pero bien puesto. Así que muy buenas tardes a toda nuestra preciosísima audiencia de la 1440, lo que nos escuchan en el www.lusdalas.com, usted que nos escucha en Tuning Radio, muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, Diego, ya hay audiencia, amigos como Olga Harris que se están conectando aquí a la transmisión vía Facebook de Radio Luz Dalas y el tema del día de hoy va a estar bien. Hoy vamos a reírnos, no vamos a estar ahí como muy sediecitos, vamos a estarnos riendo y descubriendo el secreto de algunos seres humanos que habitamos aquí en este mundo mundial, como decían los cinditos de ayer. En el mundo mundial, estuvo buena esa. Tema del día de hoy aquí en Ilumina Tus Tardes, porque los hombres tienen, perdón, no tienen, no tienen. Es que yo quiero decirlo al revés. Es un no contundente. Porque los hombres no tienen memoria y las mujeres son un baúl de recuerdos. Ay. Oye, no, 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 es que es cierto, para todos los que a esta hora se acaban de comunicar pueden llamar y opinar también. Porque los hombres no tenemos memoria y las mujeres son un baúl de recuerdos. Quiero decir que esto no es nada personal, no es para usted señora, no es para usted caballero, es solamente para el que le quede el saco que se lo ponga, sí, porque generalmente los hombres, es verdad, no tenemos memoria, sí, guardan o guardamos la sal en el mismo lugar y nunca nos acordamos, por ejemplo, dónde la dejamos, ¿no? Y bueno, así hay muchas circunstancias, pero muy buen tema el día de hoy, querida Carla. Él habló de la sal, pero qué de los calcetines, de las llaves del vehículo, del lápiz, de la pluma, qué acerca de las corbatas que se pone ahí por las fechas de Navidad, del abrigo, bien, tantas cosas. ¿Por qué? Me pregunto yo, los hombres no tienen memoria y las mujeres somos un baúl incontenido de recuerdos. Bien, hay muchas, muchas diferencias que así nos creó Dios, tan diferentes, pero al mismo tiempo no podemos vivir los unos sin nosotros. Así que vamos a estar hablando, Dieguito, en el trayecto del programa de algunas diferencias, ya sea grandes o pequeñas, entre los famosos hombres y las famosas mujeres que estamos aquí sobre la faz de la tierra. Y si usted se quiere comunicar con nosotros, si quiere opinar del tema, cree que es verdad el tema, cree que es mentira, nos quiere dar el por qué, mire, aquí el tema lo puso la producción, así que nosotros vamos a estar desenvolviéndolo y aprendiendo todos del tema, también conociendo un poco más de los hombres, un poquito más de las mujeres. Somos tan distintos y tenemos que convivir y a veces no es tan fácil. Por eso, si quieres opinar con respecto al tema del día, que es el siguiente, ¿Por qué los hombres no tenemos memoria y las mujeres son un baúl de recuerdos? Bueno, comuníquense con nosotros al teléfono 214-787-1440, 214-787-1440, la gente que nos quiera llamar. Sabes que científicamente hay muchas diferencias entre lo que es el hombre y la mujer, científica y biológicamente. Y dice aquí, en lo que tenemos aquí de parte de producción, que señalamos la diferencia entre hombre y mujer desde las tendencias que se observan. Existen unos parámetros estadísticos que llevan a conclusiones que por mayoría definen más a hombres o a mujeres. Sería algo como decir, como media, los hombres tienen los pies más grandes que las mujeres. Está claro que hay muchas mujeres que tienen los pies más grandes que muchos hombres. Pero la tendencia es que los hombres tienen un tamaño de los pies mayor que las mujeres. Mira qué cosa tan enredada es esto que yo cuando lo leí, dije, ok, yo no lo entiendo, pero lo voy a leer. Pero así es el mundo entre el hombre y la mujer, Diego, y no vamos a, queremos que este tema sea divertido, pero también aprender. Queremos escuchar, como dijiste tú, toda la audiencia que quiera compartir alguna anécdota especial acerca de, tal vez de aquella amiga que hace 20 años no mirabas y a ti se te olvidó, caballero, y luego la miraste. Y bueno, ahí se volvieron a, y ella te contó desde la camiseta que andabas el último día que te vio, lo que comieron, lo que no comieron. Y bueno, es divertido de veras a veces para las mujeres tener tantos recuerdos, Diego. Yo creo que por eso a los 40 empezamos a tener tantos cambios bruscos, algunas de hormonas, porque de veras que con tantos recuerdos ahí, imagínate cómo el cuerpo va a aguantar con tanta información ahí acumulada. Tema del día de hoy. ¿Por qué los hombres no tienen memoria y las mujeres son un baúl de recuerdos? Fíjese, de recuerdos. Fíjese lo que dice, dice Ida Lidia Vanegas, dice, ¡Ay por Dios, no hablemos de ese tema! Que nunca saben ni dónde están sus llaves y las tienen enfrente de ellos. Ja, 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 se ríe. Rubén Soto dice, saludos a los dos. Saludos, Rubén. Blanca Jesús López dice, siempre escuché la frase que los caballeros no tienen memoria, pero nunca logré entenderla del todo. Imagino que dicho refrán se aplica de la boca para afuera, pues, si el caballero resultó herido por X circunstancia, hay que ser bien inútil olvidarlo o caer de nuevo en el error, donde las emociones se vieron afectadas. En ese sentido, sí hace bien tener memoria. La cosa es parecer que no lo tuviéramos para no hablar mal de la femenidad. O bueno, me parece interesante. Muy bien, definitivamente. Por eso dicen los caballeros. Porque un caballero jamás, Diego, sea lo que sea, va a ir a expresarse mal de una mujer, aunque no la califique como dama. Eso es muy importante, ¿eh? Aprender que los hombres, los caballeros, no tenemos que hablar de las damas. No importa qué haya pasado, no importa qué te haya hecho, qué no te haya hecho, qué dijo, qué no dijo. No, 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 no. Tenemos que mantener eso porque son códigos de los hombres. Yo creo que si nos moviéramos por códigos también sería muy bueno. Aparte, por supuesto, del temor al Señor, que es lo que nos diferencia. Sabemos que la mujer tiene un lugar de privilegio, como también el hombre, pero tenemos que ser cuidadosos. El hombre siempre le tiene que dar un lugar de privilegio a la mujer. Y la mujer le tiene que dar un lugar de privilegio al hombre. De esa forma, no van a haber ni personas machistas ni tampoco mujeres feministas. Simplemente van a haber gente que reconozcamos la diversidad y la importancia en el sexo opuesto. Pero algo interesante, dice Sarita Santillán, yo digo que los hombres sí tienen memoria. ¿Y cómo? Ja, 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 cariños. Con las herramientas, Sarita Santillán, desde ahí, Argentina. Exactamente. No, no, pero es que es cierto, los hombres a veces no tenemos memoria, ¿no? No nos acordamos ciertas cosas, no nos acordamos dónde dejamos ciertas cosas. Por ahí alguien nos dice, hey, hey, tienes que hacer esto, y se nos olvidó a la vuelta. Lo que pasa es que también tiene que ver mucho, Carla, por cómo estamos creados, cómo Dios nos creó. Por ahí una vez un pastor dijo, bueno, los hombres pensamos como en cajitas, cajitas distintas. Tenemos la caja del trabajo, tenemos la caja de la esposa, tenemos la caja del hijo, tenemos la caja de la iglesia, tenemos la caja de producir, pero hay mujeres que no están creadas de la forma como los hombres. Los hombres pensamos en diversidad y como que somos, dividimos todo, más la mujer piensa en muchas cosas y a veces en todo junto. Sabes que cuando tocan esos días que las mujeres estamos pensando en todo junto, de repente te pasó algo a las seis de la mañana, una conversación, te diste cuenta de algo ahí que no, que tal vez hirió tus sentimientos o te decepcionó, algo así. Y ahorita estoy hablando ahí entre mujeres, así que nos vamos a conectar en esta área, Dieguito. Y bien, llega a las seis de la mañana, pasó todo, te quedaste con ese sentimiento pensado ahí, lo almacenaste, lo abrazaste y lo tienes ahí en la bolsa de tu corazón y de tu memoria constante. Llega a las cinco de la tarde, llega el esposo y te dice, no, no, mi amor, no me gustó la comida, como que le faltaba algo y dices tú con las lágrimas intensas, pesadas como rocas a llorar y a sollozar y a llorar. ¿Y por qué siempre dices que mi comida no te gusta? Y empieza él siempre, siempre, siempre. ¿Y qué sucede? Dice el hombre, Dios mío, solo le dije que la comida no me gustaba, pero se lo dije de buena forma. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, mujeres? Estamos cargando con el baúl desde la mañana del recuerdo de lo malo que nos pasó, lo desagradable. Entonces, así a veces es el mundo de las mujeres, pero algunas logramos superar esto. Yo sé que Olga Harris tiene un consejo también para eso porque ella es consejera profesional, pero son etapas, Diego, son etapas que vivimos como mujeres y bien, Dios nos creó hasta con diferentes hormonas. Imagínate si nosotros tuviéramos las mujeres, las mismas hormonas de los hombres. Te figuras una mujer con bigote y con barba y con las pestañas bien así y bueno. No, 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 no sigas, no, no sigas, no, no sigas, mi imaginación no se quiere dañar. Yo pienso que Dios, por eso dijo, estos dos vamos a poner algo en común, pero los voy a hacer súper diferentes porque de lo contrario va a ser un desastre. Interesantísimo. Mira lo que dice José L. Ruiz, dice, lo rico de la relación es dar el lugar especial a cada cual. Ayuda, ayuda idónea, ayuda idónea. Me estaba riendo porque hoy día Caro estaba hablando de idónea, no sé qué cosa, pero bueno, saludos para Carolina Guzmán Rincón. Algo interesante es que hay principales diferencias, incluso la psicología lo señala. Señalamos las diferencias entre el hombre y la mujer desde tendencias que se observan en todos los sentidos. Pero tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Observan en todos los sentidos. Escúchenos por favor por el teléfono. No nos escuche por el radio. Ahora sí, buenas tardes. Por favor por el teléfono. Sí, bueno, se fueron. Nos cortó la llamada. No hay problema, pero el que nos quiera llamar y opinar puede hacerlo a qué teléfono, Carla. Llame, hay líneas disponibles al 214-787-1440. 214-787-1440. Y ya cuando usted escuche, que ya escucha la voz, ya sea de Diego o la mía, ahí directamente en su teléfono, le agradecemos que le baje el volumen a su radio para que así de esta manera podamos tener una buena conexión. Seguimos diciendo que existen unos parámetros estadísticos que llevan a conclusiones que por la mayoría se definen más hombres o a mujeres. Sería algo así como decir como media. Los hombres tienen los pies más grandes, que era lo que tú decías y lo que acabas de leer. Y la mujer talla a veces más chiquita, ¿no? Entonces, hay distintas diferencias, pero también se dice que en lo nervioso las mujeres tienen más nervios ligados al cerebro. Por eso es que pueden hacer más cosas. No se ofenda caballero, no se ofenda señora. Lo que pasa es que es cierto, ahora voy a explicar eso, pero tenemos una llamada que se acaba de caer. Fíjate que lo que estaba diciendo es lo siguiente, las mujeres tienen más nervios ligados a lo que es su cerebro y el hombre no. Por eso que la mujer, a ver, y esto no significa que la mujer piensa más que el hombre, sino que piensa distinto. Mira que Dios perfecto hace que el hombre piense igual que la mujer en el sentido de capacidad, capacidad. Pero con respecto a forma, Dios puso más nervios que están ligados a su cerebro. Por eso la mujer puede hacer de todo. Puede estar cocinando, atender al portero, cambiarle el pañal al niño, sacar la bolsa de la basura, apagar la estufa, contestarle a la mamá, contestarle al papá, hacer trigüe y al mismo tiempo pagando la cuenta del banco. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad, cosa que el hombre lo hace de una forma distinta. Nosotros somos cuadraditos, así como una cajita, y a veces no podemos empezar otra cosa hasta que no terminamos lo que comenzamos. Forma distinta de pensar, de ser. No es mejor ni peor, simplemente distinto. Definitivamente. Yo pienso que la mujer tiene ese carácter emprendedor, administrador y atrevido, diría yo, en muchos aspectos. Y el hombre, Dios lo creó con un prototipo así como enfocado, administrador, responsabilidad total. Y también la mujer, pero el hombre como que está más enfocado en cada cosa, a su momento y cada día, en cada día. Así que creo que tenemos una llamada, Diego. No, pero se puede, perdón, no la tenemos, se acaba de cortar, por eso te dije no. Pero la gente que se quiera comunicar, puede comunicarse al 214-787-1440, 214-787-1440. Y por supuesto, le vamos a dar el tiempo para que puedan opinar. Hoy, el tema del día, un tema espectacular. Me encanta la producción, cómo piensan estos temas. ¿Por qué los hombres no tienen memoria? Y las mujeres, las mujeres sí, son un baúl de recuerdos. Oye, eso dicen que por ahí las mujeres no son rencorosas, sino que son memoriosas. ¿Se acuerdan de lo que pasó hace mucho tiempo? Y el hombre como que pierde a veces la memoria, pero también a veces la pierde adrede, ¿no? Porque como cuando no nos conviene, decimos, no, no me acuerdo. No, es que tú me dijiste. No, no me acuerdo, no. No me acuerdo y no me acuerdo y no me acuerdo. Y a veces pasa, no porque seamos malos, sino porque somos distintos, querida Carla. Imagínate. Y los prototipos de la sociedad hoy en día es ver a una niña que se identifica con su mamá para construir su identidad femenina. De la misma manera que el niño hombre se identifica con su padre para cimentar su identidad masculina. En torno al padre y a la madre giran otras figuras masculinas y femeninas, dice aquí, que también influyen y se suman a la construcción de la identidad sexual. Pero sabe que usted a veces se ha preguntado, ¿por qué la tendencia de las niñas es jugar con las muñecas, vestirlas, cambiarlas y hablarles así tiernito, pretender que les están dando comida? ¿Y por qué la tendencia del varón es agarrar un martillo, agarrar algo así como para doctores y hacer como un sombrero de ingeniero, un casco, ¿le llaman aquí? Un helmet, ¿verdad? Un casco. Para ingenieros. Y se ha comprobado que han abierto salones donde tienen diferentes cosas, todas juntas, muñecas, martillos, serruchos, pinturas y todo, juntos en un solo cajón, en una sola mesa, perdón. Y abren un grupo de niños y les dicen, ok, vayan y agarren lo que les guste. Dicen que difícilmente los varoncitos que tienen esa identidad definida como varones van a agarrar una muñeca. Y los que la han agarrado han dicho, se la voy a regalar a mi hermanita o a mamá. Pero siempre ellos tienen esa identidad definida de agarrar lo que le concierne al varón y la mujer, Diego, de agarrar lo que le concierne a la mujer. Y ahí viene a veces la confusión cuando uno mira a un niño jugando de repente con una muñeca o empieza uno a pensar algunas cosas. Pero realmente son los prototipos que se han criado en la sociedad y estos prototipos han sido abiertos y estipulados de acuerdo al rol que en la sociedad dentro de la humanidad le toca a cada uno, ¿no? Wow, increíble. Estaba leyendo acá la información que nos dejaron. Pero dice Sarita Santillán, muy bien los comentarios, Diego y Carla. Siempre acertados, gracias. Desde Argentina nos miran y dicen que se dieron cuenta que estamos tomando mate. Sí, me estoy tomando un mate aquí. Sí, el señor aquí. Ustedes saben lo que es el mate. Es como así una bebida que se comparte, que tiene una bombilla, así un popote. Dicen en algunos lugares, pues me estoy tomando un matecito. Fíjate que también las diferencias están en los cromosomas. Sí, desde la concepción, desde que se crea un ser humano, ya sea hombre o mujer, los aproximadamente 100 tribillones de células que forman el cuerpo del hombre y de la mujer son diferentes. El hombre, todas sus células son masculinas. El cromosoma le identifica un solo cromosoma y los de 23 para que lo conforman. Es suficiente para que el desarrollo posterior sea masculino, muy distinto al de la mujer. O sea que ya la concepción está desde el nacimiento, aún desde, perdón, no el nacimiento, la creación, querida Carla. Y sabes que también entre el hombre y la mujer están estas diferencias que uno dice, bueno, las famosas hormonas, las hormonas son distintas a nivel hormonal en la mujer, el estrógeno, la progesterona y la oxitocina establecen relación con los círculos cerebrales para propiciar conductas propiamente femeninas. O sea que la mujer no es que es rincorosa. O sea, la mujer, hablando así de una manera sarcástica, es a causa de la progesterona y la oxitocina que tiene ese montón de recuerdos ahí en la cabeza. Entonces, el hombre predomina la testosterona, la vasopresina y una hormona llamada SIM, que significa sustancia de inhibición mujeriana. Oye, qué enredado todo esto. Pero Diego, imagínate que Dios estuvo en el momento de nuestro diseño detallando todo este tipo de cosas para hacernos seres humanos funcionales, pero al mismo tiempo diferentes. Totalmente diferentes. Tema del día de hoy. ¿Por qué los hombres no tienen memoria y las mujeres son un baúl de recuerdos? Sí. ¿Tiene usted una opinión? Comuníquese o un por qué. Comuníquese con nosotros al 214-787-1440. 214-787-1440. Puede darnos su opinión y, por supuesto, ¡ay! Tocar este tema tan lindo. Cuando volvamos, vamos a hablar justamente también aún en el sexo, en la sexualidad. Ahora, el hombre es muy distinto a la mujer o la mujer distinta al hombre, pero después de la pausa. Claro que sí. Así que llame para compartir con nosotros el tema al 214. Ahí están llamando ya, Diego. A ver, buenas tardes. ¿Compartir con nosotros el tema al 214? Ahí están llamando ya, Diego. Sí, buenas tardes. Adelante. ¿Compartir con nosotros el tema al 214? Ahí están llamando ya, Diego. Sí, buenas tardes. Adelante. Bueno, no nos podemos escuchar, pero no hay ningún problema. Cuando volvamos de la pausa, volvemos con más, Carla. Claro que sí. Saludos también aquí en las redes sociales a Sonia Donati, quien nos está escuchando ahí desde Canadá. Feliz día, amiga. Y aquí en Ilumina Tus Tardes, el tema del día de hoy. ¿Por qué los hombres no tienen memoria y las mujeres son un baúl de recuerdos? Se siente paralizado, petrificado, tiene dificultades con sus pagos hipotecarios. Las facturas comienzan a acumularse. Al no saber qué hacer, no hace nada. Y eso es lo peor que puede hacer. Pero si actúa, si hace algo para solucionar sus problemas hipotecarios, tiene mayor posibilidad de obtener un mejor resultado. Making Home Affordable es un programa gratuito del gobierno. Llame al 888-995-4673 para hablar con un especialista en vivienda sobre las mejores opciones para usted. Ayuda verdadera. Respuestas reales. Ahora, llame al 888-995-4673 o visite makinghomeaffordable.gov y haga algo acerca de sus problemas hipotecarios. Patrocinado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Ariel Alcáuzo. Ahora tus tardes son diferentes de Regreso a Casa. Ilumina tus tardes en Radio Luz. Y ahora, desde nuestro centro de satélite, el reporte del tiempo. Claro que sí, el reporte del tiempo para el día de hoy, martes 19 de junio. Temperatura actual 85 grados. La mínima esta noche será de 74 grados. Algunas lluvias y tormentas en el Metroplex. El día de mañana, miércoles, la máxima será de 87 grados, mientras que la mínima será de 74 grados. Siguen las tormentas en un 50%. El día jueves, máxima 95, mínima 76. Y el día viernes, máxima 100 grados. Escuche bien, tres dígitos. 100 grados, mientras que la mínima será de 78 grados. Este fue el pronóstico del tiempo, gentilmente traído por Diego Molina y con el auspicio de MetroPCS. Hoy tenemos un partidazo. MetroPCS tiene la ventaja. Cubre al 99% de las personas en el país. Y claro, tienen a la estrella del equipo. El increíble iPhone SE por cero dólares. ¡Qué gran combinación! Cámbiate a MetroPCS y estrena un iPhone SE de 32 gigas por cero dólares. MetroPCS, el que sabe, sabe. Cobertura no disponible en algunas áreas. Más impuesto de venta y cargo de activación de 10 dólares. Cobertura basada en llamadas y textos. No aplica números activos en la red de T-Mobile o activos en MetroPCS en los últimos 90 días. Visita una tienda para detalles y términos y condiciones. ¡A ver esas palmas! Entre más te conozco me enamoro más Entre más yo te veo te quiero abrazar Si pudiera explicarlo fuera sin final Es un amor especial Que no acabará Con toda mi vida Con amor eterno Te amaré Te buscaré Con toda mi vida Con amor eterno Te amaré Te buscaré Te buscaré Entre más te conozco me enamoro más Entre más yo te veo te quiero abrazar Si pudiera explicar Si pudiera explicarlo fuera sin final Si pudiera explicarlo fuera sin final Es un amor especial Que no acabará Que no acabará Que no acabará Con toda mi vida Con amor eterno Te amaré Te amaré Te amaré No hay nadie No hay nadie más Solo eres tú Te buscaré Con toda mi vida Con amor eterno Te amaré Te buscaré Con toda mi vida Con amor eterno Te amaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré 5 de la tarde con 37 minutos 5 de la tarde con 37 minutos Somos Ilumina Tus Tardes Hoy con el tema del día Querida Carla ¿Cuál es el tema del día de hoy? Imagínese Estamos hablando Acerca de por qué los hombres No tienen memoria Y las mujeres son un baúl de recuerdos Pero bien Usted ha escuchado esta frase Que dice Que los hombres son de Marte Y las mujeres son de Venus Bien Todo esto Diego Es porque fisiológicamente Y emocionalmente Los hombres y las mujeres Percibimos de forma distinta Todo, todo, todo Hasta las marcas de ropa Los estilos de vehículo El taste de la O sea, el sabor de la comida Los colores que vamos a ponerle En la pared a la casa Los libros a leer Los lugares donde vamos a ir a caminar O de repente Las posturas de las fotografías En mi caso Hace unos días Yo me tomé una foto ahí familiar Y para mí era la fotografía perfecta Pero hubo alguien de la familia Que protestó Y expuso de que para él No era la fotografía perfecta Entonces empezamos a hablar ¿Por qué? Por esto, lo otro Yo lo que él miraba feo Yo lo miraba bonito Entonces así es el mundo Entre los hombres y las mujeres Me quedaré pensando Me quedaré pensando ¿Quién habrá sido ese miembro de la familia? ¿Y por qué habrá sido? Es que a veces el hombre Quiere defender esa posición ¿No? Y como que yo estoy pensando ¿Quién habrá sido? ¿Será que tal vez la foto Tú la veías bonita? Pero tal vez No sé No sé Somos tan distintos Fue tan chistoso Porque como estamos todos juntos En la fotografía familiar Y yo dije Qué lindo Estamos todos juntos Aquí voy a aprovechar Y salió bien la luz del día Me gustó el vestido Los colores que ellos llevaban Yo tuve cuidado de todo eso Pero alguien me dijo No, es que tú saliste perfecta Pero tal persona no Pero tal Entonces dije yo Bueno Yo lo miré bien Lo miré perfecto La foto perfecta El cuadro perfecto Pero En la mentalidad De Pues No puedo decir De la otra persona Tengo tres varones Más mi esposo Son cuatro Imagínate Entonces Ahí entró la trifulca Y no A mí me gustó la foto Y a él no le gustó Muy interesante Pensamos muy distinto Por eso el tema del día de hoy ¿Por qué los hombres No tienen memoria Y las mujeres Son un baúl de recuerdos? ¿Qué piensa usted? ¿Piensa que estas afirmaciones Son correctas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Comuníquese al 214-787-1440 214-787-1440 A ver si hay una mujer Que nos da su opinión Y hay un hombre también Que nos da su opinión Fíjate que en el aspecto sexual También Tanto el sexo femenino Como el masculino Son muy distintos Los últimos estudios Recopilados Por la neuropsiquiatría Lawson-Brownsing En el año 2008 Demuestran que Las áreas cerebrales Cerebrales El área pre-óptica medial Que es donde se sitia El impulso sexual Es de 2.5 veces mayor En el hombre Que en la mujer El hombre necesita Ese impulso No solo para experimentar Su sexualidad También para ir Hacia el mundo A hacer valer Su fuerza Conquistar Entre otras Muchas capacidades Que derivan De la energía sexual Como el empuje El valor El coraje La creatividad La iniciativa Y la dirección clara Mira que interesante O sea que ahora Entendemos por qué En el área del hombre Hay un impulso mayor A la sexualidad Que en la mujer Y digo Esto no es Ningún secreto Para nadie El que no lo quiera decir O no lo quiera ver Ya es cuestión De cada uno Así es Y sabes que Es bien curioso Porque A veces La mujer es más dada En todos estos aspectos A ser como Como más cautelosa Como más cerrada Pero Es bien chistoso Que en los tiempos Difíciles Del mes de la mujer Es cuando uno Desata muchos sentimientos Y muchas actitudes Y a veces Cuando uno empieza A conocerse Y dice Ah no 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 Estoy con Un síndrome Premenstrual Entonces voy a A manejar Mis emociones Y voy a estar Tranquila Voy a dominar Mi carácter Mis emociones Y todo lo que está sucediendo Delante de mí Eso es cuando Se le mira En esas etapas A la mujer Actuando de una manera Diferente Pero La diferencia En el hombre Yo nunca he escuchado Que digan Ay es que este hombre Tiene el síndrome Del PMS Que tanto Me dice mi hijo Samuel Isaac A mí Como es el síndrome Premenstrual El hombre Que sabe de eso Ni lo conoce Ni se lo imagina Tan siquiera Pero tú quieres ver A un hombre Preocupado Distraído Sin estar pensando En cosas Ahí raras Ponle problemas Ponle retos Ponle Digamos Situaciones Que tiene que resolver Es ahí Donde se mira El cambio brusco Del hombre Eso no se trata Nada de hormonas En ellos Es cuestión De retos Economía Preocupaciones Y muchísimo más Así es el mundo Diferente De los dos Sabes que estaba pensando Una vez un líder Dijo Bueno para las damas Cuando están En el tiempo De En el tiempo Premenstrual Premenstrual O Entonces es importante Que no tomen Decisiones Porque a veces Las emociones Las pueden engañar Y a los hombres Cuando están pasando Un tiempo difícil En el área laboral En el área familiar Tampoco hay que tomar Decisiones Por eso Es muy importante Tener cuidado Y aprender a conocernos Más allá de que Seamos hombres O mujeres Tenemos que saber Cómo conocernos Y también aceptarnos Y entendernos Porque cuando la mujer Está pasando por un tiempo así Creo que No es que el hombre Se tiene que enojar con ella Porque está así Muchas veces Es incontrolable En algunos aspectos Otras tal vez Los podrán controlar Y que bueno Otras no Entonces creo que es importante Para nosotros Como los hombres Poder entender Como también para la mujer También entender Que el hombre pasa Por tiempos difíciles Y que a veces El tiempo difícil del hombre No es igual al de la mujer Para la mujer Algunas cosas No les afecta Hay hombres que de repente Les afecta Somos todos distintos Y sabes que esto viene Desde la niñez Usted ha visto Esos famosos juegos Para niños Y juegos para niñas Más bien Vamos a hablar de este aspecto Por más que los padres Adultos y educadores Intentan influir Se ha comprobado Que las niñas Tienden a jugar A juegos más tranquilos Como las casitas O las muñecas Mientras que los niños Se acostumbran a jugar A juegos de mayor movimiento Lucha y acción Si tú te fijas aquí ¿Qué es lo que buscan ¿Qué es lo que buscan las niñas? Casitas y muñecas La casita El hogar La muñeca ¿Quiénes son? Las pretensiones De tener hijos De uno de ser mamá Desde ahí comienza a fluir Esa naturaleza En los niños Así que como nos cuenta Loan Brissendine En una guardería irlandesa Los investigadores Diego Observaron que los niños Cogían los juguetes De cocina De las niñas E incluso Desatornillaban La llave del grifo Del fregadero En miniatura Para utilizar Sus piezas Como armas De juguetes A su vez Ellos convertían Espátulas En espadas Imagínate Espadas Para luchar Contra los malos Y utilizaban Alubias A las Las bateritas A modo de balas Así pues Parece Que la preferencia Por unos u otros Juguetes y juegos Tienen mucho que ver Con la altura Y la cultura En que vivimos Y tal vez También Con algunas diferencias Biológicas Entre niños Y niñas Imagínate Uno mira una espátula Y uno dice Voy a cocinar Hacer una carne asada A la plancha O algo Y los niños Para que la agarran Me ha pasado Que mis hombres Me agarran Algunos utensilios De cocina Para ir a hacer Otras cosas Entonces Ellos miran Eso De otra forma No como nosotros La miramos Wow Muy distinto Para que utilizamos Y la diferencia Grande que tenemos Los hombres Y las mujeres El tema del día Carlita ¿Cuál es? Imagínate Aquí ya se me estaba Yendo el papel ¿Por qué los hombres No tienen memoria Y las mujeres Un baúl de recuerdo? Pero usted está diciendo ¿Por qué están hablando De aptitudes Y están hablando De memoria? Bien Estamos sacando a la luz La diferencia que hay Entre el hombre Y la mujer Y mira ya está conectado El pastor Daniel Sandoval Dieguito De la iglesia El rey Jesús Gracias por conectarse Pastor Y ahí está tu esposita También Ruth Molina Que ella ha de saber También con Dieguito Algunas cosas Que tal vez Ella vivió Con sus sobrinas Y ahora con Con Dieguito Como niño ¿No? La diferencia Definitivamente Son distintos Aún la crianza En un niño En una niña Y bueno Me parece que tenemos Una llamada Hola que tal Buenas tardes Hola buenas tardes Sí buenas tardes ¿Cómo estás? Bien bien Aquí escuchando Tu programa Oye escuché No sé si entendí bien Que el hombre Es más sexual Que la mujer Sí definitivamente Ok ¿Tú has visto alguna vez A algún hombre Con una lica Demasiado entallada Que casi te parece Transparente? No No en ese sentido Es más Tiende más Instinto A tener el instinto De su sexualidad Por eso el hombre En la sexualidad A veces quisiera Tener más veces Sexo Que la mujer Por cómo fue Criado Criado Perdón En esa área Bueno Entonces Tal vez en ese sentido Tendrías una razón Pero yo pienso Que la mayor parte Yo pienso Que la mujer Es menos expresiva Porque si tú te fijas Quién es la persona Que es más provocativa La persona que provoca A esas situaciones Siempre Siempre ha sido La mujer Nunca un hombre Entonces en ese sentido Yo pienso Que la mujer Se oculta más Que el hombre Entiendes Yo pienso Que la mujer Es más sexual Que el hombre Lo que pasa Que no se atreve A manifestarlo Excepto algunas Tan atrevidas Que tienen Ese tipo de situaciones Con ese tipo De vestimenta Tan atrevida Entonces yo pienso Que el hombre Es un poquito más Se encierra En un círculo Pero no quiere decir Que no tenga el deseo Sino simplemente De que es sexual Igual que la mujer Para la mujer Yo pienso Que sigue siendo Más sexual Que el hombre Inclusive es más atrevida Que lo que pasa Es que la mujer Es demasiado silenciosa Ese es mi punto de vista Y era todo Interesante punto de vista Lo respetamos Y te agradecemos Claro que sí Que tengas Muy buenas tardes Que tengas una linda tarde El teléfono para comunicarse Es el 214-787-1440 214-787-1440 Lo que habíamos leído Hace un ratito Es que definitivamente Por cómo fue creado El hombre Y lo vuelvo a leer Porque acá lo tenemos Es el punto Número 2 El impulso sexual Dice que El hombre Necesita ese impulso ¿Por qué? Déjeme contarle ¿Por qué? Porque En los últimos estudios Recopilados Se demuestran Que en las áreas Cerebrales El área Pre-óptica Medial Que es donde Se sitúa El impulso Sexual Es de 2.5 veces Mayor En el hombre Que en la mujer El hombre Necesita ese impulso Pero a la vez Ese impulso Que lo hace más sexual Por eso Definitivamente Se dice que Todo entra por los ojos Y el hombre En muchos aspectos Piensa más en el sexo Más que la mujer ¿No? Esto es lo que dice Este Este Reporte Del científico Gracias Esto es lo que dice Este reporte Y a la vez Ese impulso Ayuda a que el hombre Sea más creativo Tenga más iniciativa Y dirija Por eso el hombre Tiene otro tipo De carácter Mira cómo termina Influyendo Ahora Nuestro oyente Interesante Dice Cree que la mujer La mujer en esa área Es más sexual ¿Por qué? Porque dice Bueno a veces Por cómo se viste Etcétera Yo creo que son Dos cosas distintas Sí porque estamos Hablando del impulso sexual Así es ¿Cierto? Exacto Es que aquí Este es un reporte Científico Y al mismo tiempo Está describiendo La biología Y la anatomía De un ser creado En este caso Eso es el instinto Que hay En la creación Del hombre Como hombre Pero eso no tiene Nada que ver En el comportamiento De En sí mismo Del hombre Y de la mujer ¿Por qué? Porque Que el hecho Que una persona Esté vestida De una manera Como dijo El oyente Provocativa Esto y lo otro No significa Que precisamente Eso sea Lo que sienta No siempre De la manera En como nos comportamos Diego Como nos exponemos Ante una comunidad Ante una audiencia Ante lo que sea Es lo que estamos pensando Entonces Por eso es Es bueno Desglosar Y desprender Lo que es La anatomía Del comportamiento Del ser humano Que es muy diferente Y algo muy interesante Que estábamos viendo O lo que acababas de decir Cuando una dama Por ejemplo Está vestida a veces En una forma provocativa O que provoca No necesariamente Es porque tal vez Quiera provocar Si no Tú no sabes Si de repente Tuvo Tiene un gran sentimiento De inferioridad Y quiere llamar la atención Pasa a veces En los niños Pasa a veces En los jóvenes Pasa a veces En mujeres Que son adultas Que visten De una forma En la cual Muestran muchísimo Su cuerpo ¿Por qué? Porque tienen Un gran sentimiento De inferioridad Y entonces Quieren mostrar Su cuerpo Pensando que eso Les va a hacer bien Y se van a sentir Más llenas A veces A veces No digo siempre Porque no puedo yo Juzgar cada 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 parte Y no estoy defendiendo A las mujeres Simplemente estoy diciendo Que estas cosas A veces pasan Y por otro lado El oyente Decía Bueno Es que a veces Las mujeres Se visten Y son más provocativas Provocan más Bueno Pero es que a veces Hay hombres Que aunque no los provoquen Miran más Con lascivia A la mujer Esté vestida provocativa O no esté vestida provocativa Entonces Y esto pasa Pasa en cualquier lugar Que de repente Pasa una dama Y el hombre Se tiende a dar vuelta Y de diez hombres La verdad que nueve Se van a dar vueltas Si no están Si no están En una relación Con el Señor Controlados Y aparte Si no le piden Al Espíritu Santo Que le ayude A tener Esa forma De ver a los seres humanos Como Dios los mira Entonces De repente Bueno Si sos un jovencito Y si vas caminando Y ves una dama Y la encuentras bella Creo que no tiene Nada de malo Pero estoy hablando Ya de gente Que estamos casados Creo que tenemos Que tener mucho cuidado Y cuidar nuestros ojos Bueno En todos los aspectos Estés casado O no estés casado Creo que el comportamiento Apropiado de una persona Primeramente es Apreciar La humanidad De una persona Sin ir más allá De la falta Del respeto Y de la morbosidad Así que ¿Sabes? Pero ¿Sabes a qué me refería yo? Que hay jóvenes Que están solteros Y de repente Puede apreciar La belleza de una soltera No creo que tiene Nada de malo Nomás Algo importante No dejes de lado Lo que tú acabas de decir Aprecia a la persona Conoce la persona Internamente Que es mucho más importante Porque está el otro extremo Que aquellos que aprecian Solamente la parte de afuera Quieren conocer a veces A otra persona En el sexo opuesto Por fuera Porque les pareció bonita O bonito O atractivo Y qué pasa Carla Nos terminamos llevando Por la parte de afuera Y después de adentro Son vacíos No tienen al Señor Y nos va mal también Es un gran rollo Por eso es importantísimo Que sepamos Está buena esa Es un gran rollo Exacto Es un rollo Que hay que desenrollar Cada día Y a medida Lo vas desenrollando Vas descubriendo Muchas cosas Y yo Una de las cosas Que siento En este momento En el corazón De veras Decirle a la audiencia Es que No es bueno Que evitemos Los temas Tan importantes Del comportamiento Entre el hombre Y una mujer El comportamiento Del hombre Y el comportamiento De la mujer ¿Por qué? Porque Hay muchas interrogantes Hoy en día Vivimos en un mundo No tan diferente A Sodoma y Gomorra ¿Verdad? Aunque se escuche Un poco fuerte Pero es importante Que conozcamos La forma Como debemos Comportarnos La Biblia dice Que todo es lícito Pero no todo Me conviene Y así que A veces Es bueno Que el hombre Tenga Esa parte Del fluir De la mujer En expresión Pero a veces Es bueno Que la mujer Sea encerrada En una cajita Ahí en lo privado Ponerse un cerco En algunos comportamientos Y aptitudes Para de esta manera Diego Poder mantener Una vida equilibrada Y de veras Con buenos resultados Y sabes que Estamos aquí Hablando de puntos Y creo que Ya el último Que nos toca Es acerca De la expresión De los sentimientos Dice que La mujer Exterioriza Exterioriza Sus sentimientos El hombre Tiene a Interiorizarlos Y a Relativizarlos La mujer Se caracteriza Por su capacidad De expresión Por comunicar Lo que piensa Y lo que siente En el hombre Predomina La actitud De silencio Y pocas palabras La mujer Necesita hablar Sobre sus conflictos El hombre El hombre Solo habla Si lo hace Cuando ya Los ha resuelto A las mujeres Les comunica La palabra A los hombres La acción Por norma general Así que Por Por suerte Diríamos Estas tendencias Parecen estar cambiando Y cada vez más Hombres Sienten la necesidad De expresar Lo que sienten A pesar de los roles Y clichés Que hoy en día Dieguito La sociedad Impone Entonces Aquí en este cierre Imagínate De que se trata De que Cada vez Los hombres Están sintiendo La necesidad De expresión Que no es bueno Ni estar Ni en una jaula Ni en una Ni en una caja Sino El equilibrio El equilibrio Dentro de nuestro Comportamiento Como individuos Y dentro de nuestra Propia esencia Es la que nos va a dar La sustancia De veras Del diario vivir Definitivamente Tenemos que cerrar Nos quedan cuatro minutos Pero me quedo Con lo que acabas de decir El equilibrio En la comunicación El equilibrio Es importante Hemos hablado De la comunicación El hombre No puede Ser completamente Cerrado Porque la mujer Necesita comunicarse Y el hombre también Aunque no lo vea O no lo crea O no lo sienta Es importante Que tu pareja Tu esposa Te conozca Es importante También que te puedas Comunicar Si no Como se van a dar cuenta Que hay en tu vida Y otra cosa Es importante Que la mujer También Sabemos que Por si siempre Se van a comunicar Pero comuníquese Con su esposo Con quien se tiene Que comunicar No se comunique Con la familia No se comunique Con otra gente De la cual usted Habla mal De su pareja Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Con las amigas Chismosas Tenga cuidado Con comunicarse Con otro hombre Y empezar A darle atención A otra persona O recibir la atención De otro hombre Y que después Su corazón Se vea envuelto Hombres Tengan mucho cuidado También Con comunicarse Con otras mujeres Que no sean Sus parejas Porque después Va a haber también Demasiado problema Entonces Estos son otros temas Hemos querido tomar Este tema En una forma Sana Santa y servicial Que por supuesto Pueda enseñar Lo bueno de nosotros Lo bueno de Las mujeres Y lo bueno De los hombres Y creemos que Dios Ha puesto muchas cosas buenas Especialmente Cuando tenemos al Señor Cuando tenemos a Jesús En nuestro corazón Y cuando somos guiados Guiados Por ese Espíritu Santo Y sabes que A la larga De todo este recuento De esas grandes diferencias Hormonales De cromosomas De células Fluidos Sanguíneos Potencias Y todo Hay algo Muy grande Que nos une Al hombre Y a la mujer Y ahí No hay ninguna diferencia Ahí no hay células Ni cromosomas Ni grupos sanguíneos Incluidos Y esto se llama Que tenemos Un solo creador Que se llama Jehová Dios De los ejércitos Que tenemos Un solo salvador Que se llama Jesucristo Que tenemos Una gran promesa De salvación Y todos Vamos a ir Al mismo lugar Si confesamos Que Jesús Es el Señor De señores Que es La tierra prometida Allá en el cielo Disfrutando con Dios Y heredando Una tierra prometida Tenemos en común Todos Que Dios Cuando nosotros Aceptamos su abrazo Nos recoge Como hijos Nos entiende Dentro de lo que somos Hombre y mujer Pero al mismo tiempo Los mismos planes De bien Y no de mal Son lo mismo Para el hombre Y para la mujer Cinco de la tarde Con cincuenta y ocho Ya cincuenta y nueve Minutos Nos tenemos Que despedir Hoy el tema Del día Un tema maravilloso Para hombres Y mujeres Gracias a la gente Que estuvo participando Si te lo perdiste Bueno Lo puedes escuchar También en las redes sociales Carla En el Facebook De Radio Luz De FW Claro que sí Ahí usted lo puede hacer viral Compártalo El video ahí queda Para servirle Para divertirlo Y para entretenerlo Por supuesto también Para administrarlo El día de hoy Bueno Nos vamos Mañana a las ocho en punto Un café con Caro Con Carolina Guzmán Rincón Y la pastora Pilar También a las dos cuarenta y cinco De la tarde Llega el programa de Corlo Perdomo El programa de Mujer Misión y visión Si lo dije bien Visión y visión Ah visión y visión Visión y visión Ay 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 Bueno Nos vemos Mañana Con más de Ilumina tus tardes Gracias Carla Claro que sí Muy buenas tardes Bendiciones a todos Chau Final Final No va más Ilumina tus tardes Volverá mañana